Empate en el estreno liguero, no sé qué valoración me puedes hacer del partido. Pues bueno, yo creo que al final es un partido contra uno de los gallitos de la categoría, que además hemos jugado en un campo que ha sido un gusto y también ha beneficiado el juego de ellos, que tenían sobre todo la iniciativa en muchos tiempos del juego. Pero bueno, yo creo que es bastante positivo porque es una nueva categoría, el primer partido y al final es difícil adaptarse. Y vamos, el equipo ha competido del minuto 1 al 90 y estamos muy contentos de lo que hemos logrado. El gol llega, según decía David, en uno de los mejores momentos del equipo, pero lejos de que afecte al ánimo. El equipo rápidamente se lanzó a por el empate, tuvo a Bram una nada más a sacar de centro y llegó finalmente ese penalti a Ilian. Pues sí, yo creo que tenemos esa mentalidad que es lo que el año pasado nos hizo tan fuerte y este año hemos querido mantenerla. También el mixte lo inculca mucho, que aunque nos den un varapalos en los partidos, siempre hay que levantar la cabeza y seguir. Y mira, al final hoy es el mayor ejemplo de que tienes recompensa cuando te dan un palo y te sabes levantar y sabes por dónde tienes que ir. David, a nivel personal, ¿cómo te has encontrado? Fuiste uno de los últimos a incorporarte al grupo por esa lesión que arrastrabas del playoff, pero hoy partido completo. Pues sí, la verdad que muy contento también porque el mixte haya confiado en mí, aunque haya tenido menos tiempo de pretemporada, pero bueno, yo creo que al final el año es largo, vamos a estar entrando todos en el equipo y hoy ha sido una muestra muy importante de lo que somos, que han salido los cambios y nos han dado la vida desde dentro, ¿verdad? No sé si desde fuera se habrán notado, pero desde dentro nos han dado la vida la gente que ha salido. Yo creo que al final va a ser algo muy importante en nuestro equipo, porque somos la plantilla larga y está claro que hay que competir por el puesto y personalmente muy contentos por volver, la verdad. Hoy ya hemos visto que la gente tiene ganas de fútbol, pero bueno, imagino que la plantilla también tendrá ganas ya y ese gusanillo de pisar chapín y de encontrarse otra vez con el público. Pues sí, está claro que al final, como el año pasado el último partido fue fuera, no lo pudimos disfrutar con nuestra gente allí y estamos locos por volver allí, volver a vivir al ambiente de chapín, que va a ser un factor muy importante durante este año.